Buenas tardes a todo el mundo. Este es el tutorial que os traigo hoy. Alicia, inspirada en el cuento, como no, en el fabuloso cuento Alicia en el país de las maravillas que da para tanto. Os voy a mostrar los materiales que vamos a emplear para crear esta composición. Son todos estos y con ellos vamos a conseguir el resultado que veis en pantalla. Aquí vamos a tocar bastantes herramientas y sobre todo vamos a dar un final distinto, como podéis ver aquí. Os voy a quitar la última capa, esta y esta, que le da un toque de fantasía, que a mí personalmente me entusiasmó, me gusta mucho y siempre quiero aportar algo más, algo nuevo en cada tutorial. En este, como no, trato de hacerlo también. También os voy a hablar de la herramienta de deformación de posición libre para, digamos, pisar la tecla que está pisando Alicia. Y esto pinta bien. Si te interesa, vamos a comenzar. Vamos a abrir la imagen de nuestro modelo, aquí. En primer lugar, la voy a desbloquear del fondo, aquí. Y voy a hacer un zoom para que veas su sitio web, aquí donde tiene su cartera. Y puedes consultar porque de esta misma serie tienen muchas más y todas son muy bonitas. De todas maneras, para realizar el tutorial, yo te recomiendo que utilices esta. Ya luego puedes probar con otras y hacer tu propia versión, ¿no? Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser con... Podríamos extraer esto con la varita mágica, ¿no? Te voy a dar varias opciones. Si haces aquí con la varita mágica, mira, pones, por ejemplo, cambias la tolerancia, pero siempre va a seleccionar esta parte blanca, ¿no? Hagamos lo que hagamos, con la varita mágica esto va a suceder, ¿no? Control-D, saco la selección. Entonces decidí, busqué la forma más simple y la forma más simple es con la herramienta de selección rápida. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser pintar aquí esta parte oscura de la foto. Voy a pintar aquí todas las imperfecciones, todo esto. Hago alt y tomo una muestra del fondo y entonces todo esto lo pinto de ese color y ya tengo un color uniforme en el fondo que puedo extraer más fácilmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues ahora lo que toca. Cogemos en la herramienta selección rápida. Voy a utilizar con la tecla al presionar aquí derecho de ratón voy a aumentar el tamaño del pincel. Pongamos un diámetro de 180 píxeles, dureza a 100%. Aquí. Y voy a hacer una selección, la voy a seleccionar a ella. Aquí. Así. En principio, aquí. De esta manera, también vamos a incrementar el pelo. Así. Y entonces, para ajustar las partes, aquí ya tenemos todo, ¿no? Un poquito esta mano. Ahí. Ahora vamos a bajar el tamaño del pincel. Tecla al presionar a clic derecho de ratón, bajamos el tamaño del pincel y aquí sumamos a la selección la parte de la pierna y el zapato. No te importa, no te importe si te sales. Ahora te explico cómo arreglarlo, ¿no? Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Aquí. Y por aquí voy a sumar un poquito más a la selección. Así, más o menos, ya lo tenemos, ¿no? Por aquí voy a sumar un poquito más. Ahí. Y bueno, hay zonas a las que hay que restar, ¿no? En primer lugar, voy a hacer zoom para que veas bien los detalles y ahora presiona la barra espaciadora que sale la manita y te vas moviendo cómodamente por el lienzo. Aquí tenemos esta zona que está de más, ¿no? Pues vamos a venir de nuevo a la herramienta de selección rápida. Si presionas la tecla AL ves que se coloca aquí el símbolo menos. Pues aquí es cuestión de ir ajustando aquí. Puedes variar el tamaño del pincel aquí y vas ajustando. Cuando sueltas la tecla AL aparece el símbolo más. Puedes hacer el pincel más pequeño. Tecla AL presionada. Clic izquierdo. Clic derecho de ratón y mueve la izquierda. Y aquí puedes hacer un ajuste pues impecable, ¿no? Ahora estamos sumando. ¿Ves el símbolo más ahí? Pues por este lado también lo vamos aquí a ajustar. Nos vamos a dar un paseo por el resto del lienzo. Presiona la barra espaciadora. Te sale la manita. Te mueves libremente por aquí. Y aquí vemos que necesitamos restar. Tecla AL presionada. Sale el símbolo menos y esto lo ajustamos. Aquí. Colócate en la parte del dedo que es lo que más nos interesa. Aquí. Por ahí. Voy a bajar el tamaño del pincel. Tecla AL presionada. Clic derecho de ratón. Muevo la izquierda. Y ahí lo pongo más chiquito. Y ahora voy a sumar aquí esta parte del dedo. y con la tecla AL presionada aquí voy a ajustar esta parte de aquí. Y bueno, este es el sistema. Tú tienes que tomar de esto. Yo aquí estoy haciéndolo un poquito rápido. Pero tienes que tratar de conseguir aquí los mejores resultados. Entonces te tomas tu tiempo para hacer una extracción aquí perfecta. Bueno, pongamos que esto ya está, ¿no? Control 0 para ver a tamaño completo. Y lo único que tenemos que hacer aquí es añadir una máscara de capa. Y ahí lo tenemos. Ahora bien. Vamos a... Nos quedan cosas aquí que rematar. Por ejemplo, aquí, esta parte con la tecla AL presionada. Te colocas aquí. Vamos a hacer aquí una selección. Esto es muchísimo. Control Z. Vamos a bajar el tamaño del pincel. Aquí. Y aquí. Haces esta selección. AL suprimir. Y listo. Control D. Y en esta parte de aquí pues vamos a... Lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? Porque quiero conservar los detalles del pelo. Entonces voy a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Voy a empezar por aquí. Por aquí. Por ahí. Voy a... Por aquí. Y todos estos detallitos del pelo los quiero. Entonces voy a hacer por aquí una selección. Que luego vamos a perfeccionar. Porque nunca queda del todo bien. Ahí. Por aquí. Por aquí. Al suprimir. Control D. Saca la selección. Control 0. Y aquí ya tenemos a la modelo extraída del fondo. Seguramente hay que perfeccionar esto un poquito más. Vamos a hacer Control. Y vamos a perfeccionar aquí el borde. Vamos a activar Radio Inteligente. Mueves un poquito a la derecha. Pongamos... Vamos a poner a un píxel aquí. Y voy a pasar el pincel por el pelo. Por esta zona del pelo voy a pasar el pincel aquí. Y todo esto todos estos restos aquí me van a quedar fuera. Así. Lo voy a suavizar en general digamos como a 7 píxeles para acabar con todos los bordes rígidos. Y esto me lo voy a ayudar aquí enviar a ya que tengo aquí una máscara de capa pues me lo voy a enviar a la máscara de capa. Y aquí valido. Espero que se aplique y listo. Aquí tengo nuestra imagen perfectamente extraída del fondo con relativamente poco esfuerzo. Con la herramienta de selección rápida. Bueno, ya tenemos aquí Alicia recortada y por el momento la vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hacer un archivo nuevo de 1500 píxeles de altura y de anchura y la vamos a renombrar como Alicia. Aquí. En primer lugar voy a colocar aquí el teclado. Vamos a colocar el piano. Cree derecho de ratón y lo voy a voltear de forma horizontal. Lo voy a mover lo voy a empujar hacia aquí hacia ahí abajo. Me voy a colocar en la capa de fondo y voy a colocar la imagen del cielo. Esta que tengo aquí. Activa la cadenita mueva la derecha aquí cuando esto te llega aquí así aquí voy a validar y entonces ahora esto lo voy a mover de forma que estas nubes me queden aquí. Ahí. Bien. Voy a soltar el piano por el momento lo voy a soltar voy a rasterizar la capa del cielo cree derecho de ratón rasterizar capa y lo que voy a hacer va a ser con la herramienta marco rectangular voy a hacer aquí una selección así que coja un poquito y me vengo a edición rellenar y voy a rellenar en este desplegable según el contenido y esperamos y aquí lo tengo si no te gusta cómo quedó o sea es el caso esta parte de aquí no me gusta cómo quedó entonces me vengo un paso atrás aquí y en lugar de coger esta parte con control D voy a coger un poquito menos voy a coger un poquito menos aquí y voy a repetir el paso edición rellenar según el contenido y ahora ver cómo me lo deja así veis la diferencia control D y esto es lo que necesitamos bueno si te pasa ya sabes cómo arreglarlo vamos a hacer de nuevo visible la capa del piano y ahora nos vamos a traer a nuestra modelo nos vamos a traer a Alicia aquí ahí con control T voy a activar la cadenita y voy a mover a la izquierda hasta tener un tamaño a ver puede que este un poquito menos la voy a reducir a vamos a dejarla en un 25% por el momento y luego tal vez tengamos que tocar y la voy a colocar aquí con las teclas de dirección y la ajustas y la vamos a colocar ahí el piano que le quede justo esta tecla perdón el zapato que le quede justo sobre esta tecla ¿no? así bueno ahora vamos a volver a la capa del piano aquí y la vamos a duplicar control J clic derecho de ver ratón rasterizo la capa la capa que dupliqué la de la parte inferior y le voy a dar un filtro desenfocar y un desenfoque de movimiento el desenfoque en el ángulo 0 aquí no hagas esto esto no ahí ángulo 0 y digamos esta distancia puede estar bien 96 de distancia estará bien y lo voy a mover un poquito a la derecha ahí y le voy a bajar la opacidad un poquito así ahora voy a duplicar la capa de Alicia que la vamos a renombrar como Alicia la voy a duplicar control J y aquí en la parte inferior la vamos a renombrar como desenfoque y le vamos a aplicar este filtro filtro desenfocar y podríamos repetir el mismo pero seguramente no es es demasiado ¿no? control Z para ella es mucho entonces de nuevo venimos a filtro desenfocar y desenfoque de movimiento y aquí bajamos la distancia un poquito pongamos que la vamos a dejar en 57 la voy a mover a la derecha aquí así un poquito más ahí y le voy a bajar la opacidad un poquito también y esta esta máscara de capa del desenfoque la voy a aplicar aplicar máscara de capa y aquí voy a añadir una nueva máscara de capa y con un pincel una opacidad media ahí un 40 y pico por aquí voy a borrar parte de ese desenfoque esto es por este lado es demasiado yo lo quiero solo por este lado por aquí así y por ahí bien ahí lo dejo así esto estará perfecto bueno pues ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos ya que estamos aquí en esta capa lo que voy a hacer va a ser desde aquí abajo capa vacía y vamos a aplicarle aquí unos pinceles le vamos a añadir aquí vamos a coger este este pincel le vamos a añadir más lazo a la cintura lo voy a reducir en tamaño tecla presionada clic derecho de ratón y mueves a la izquierda y lo voy a poner estamos detrás de Alicia color frontal blanco con la X colocas el blanco de color frontal con una opacidad del 100% y por aquí le voy a hacer clic clic unas cuantas veces aquí capa vacía un nuevo pincel voy a coger este otro pongamos aquí lo voy a reducir un poquito así lo voy a girar clic derecho de ratón para que te salgan aquí los pinceles mueves esta ruedita y ahí lo mismo doble clic aquí mira que bonito un pincel más vamos a cambiar vamos a coger este aquí lo voy a reducir en tamaño ahí del mismo modo que antes voy a girar un poquito el pincel aquí y por ahí vamos a hacer clic unas cuantas veces y ahí tenemos los lazos volando que le quedan muy bonitos vamos a agrupar esto con control G y aquí ponemos lazos blancos lazos blancos y ahora vamos a hacer otro grupo que van a ser en lazos negros aquí capa vacía y vamos a cambiar ahora vamos a coger uno de estos pongamos este así le vamos a bajar el tamaño bastante no tanto creo que me pasé aquí de tamaño de reducir el tamaño a ver este pincel no me gusta mucho lo voy a cambiar aquí un poquito más así que tenga más forma aquí así y ahora con lo frontal negro aquí cambias al negro y lo que vamos a hacer va a ser te colocas ahí mira me voy a acercar mucho que lo veas me voy a colocar aquí en los cordones del zapato aquí y ahí voy a hacer clic clic unas cuantas veces ahí que quede bien marcadito este grupo de lazos negros lo vamos a subir arriba del todo entonces con control shift punto la carpeta se coloca arriba ahí vamos a añadir una capa más por aquí voy a cambiar el pincel voy a elegir a ver voy a elegir este aquí lo voy a reducir en tamaño a ver hay que ir probando y aquí me vengo aquí al otro zapato y aquí le voy a dar ahí unos cuantos toques ahí y aquí lo voy a girar un poquito voy a utilizar este mismo lo voy a girar un poquito ahí le voy a dar unos cuantos toques y una capa vacía más aquí de nuevo voy a cambiar el pincel voy a coger este ahí entre todos los pinceles que te dejo pues elijes unos cuantos y ahí justo control 0 y ya está ya tenemos los ya tenemos aquí los los lazos saliendo de los cordones y saliendo del cinturón voy a cerrar este grupo de lazos negros aquí y me voy a venir a la capa número 1 y voy a añadir desde aquí abajo una curva así y voy a coger vas a presionar esta manita que te sale aquí sale un gotero coges una parte de estas azul de aquí y empuja hacia abajo así y esto nos saca los azules aquí bien seguimos colocando cosas aquí vamos a colocar esta flor tan bonita que nos va a dar este punto de fantasía la voy a colocar justo ahí ahí valido y esta capa la voy a colocar en modo luminosidad clic derecho de ratón voy a rasterizar la capa porque le voy a pasar el dedo alrededor de la flor de hecho voy a soltar aquí todas estas capas todo lo que hay por arriba la voy a soltar y voy a coger la herramienta dedo aquí y lo que voy a hacer va a ser bajar un poquito el tamaño del pincel aquí un pincel de bordes suaves aquí como este y lo que voy a hacer va a ser ahí con una intensidad de un 39 a ver si está bien esto pues sí estará bien así lo que voy a hacer va a ser romper estos bordes rígidos que no me gustan nada así todo esto lo pasas aquí sobre los bordes ahí y digamos que le damos ahí como un poquito de aire ¿no? como un poquito de aire a esta capa así pasamos un poquito por aquí por ahí y también por aquí por el interior y esto nos va a quedar mucho mejor mucho más bonito todos los detalles son importantes y todos los detalles suman a la hora de hacer un trabajo cuantos más detalles tenga más bonito te va a quedar y cuidado que estoy hablando de detalles no de sobrecargar la composición con elementos que no le aportan nada bueno pues ya tenemos todo aquí así y ahora de nuevo hacemos visibles las capas superiores aquí y ya está mira que bonito nos está quedando bueno sobre esta misma capa vamos a colocar una textura aquí esta de aquí en primer lugar la vamos a poner aquí sobre el teclado sobre este lado y la voy a colocar en modo difusión trama clic derecho de ratón rasterizo la capa porque voy a cambiar los tonos con control u voy a cambiar la tonalidad a ver voy a buscar un tono que me guste cuando lo encuentre ya te digo los donde nos quedamos a ver podemos podemos jugar ahí mira tono menos 95 y yo creo que la saturación la sumo un poquito a ver lo voy a dejar ahí estos tonos me gustan estos también bueno pues voy a duplicar esta capa control j y ahora la voy a la voy a mover aquí arriba de la flor así con control t la voy a hacer bastante más chiquita aquí activo la cadenita muevo a la izquierda y ahí tengo un poquito nada más de esto así ahí bueno pues ahora me voy a colocar arriba del todo aquí y voy a añadir una capa vacía y lo que vamos a hacer va a ser con un pincel de nubes aquí pongamos este aquí lo que voy a hacer con los frontales del pincel blanco opacidad 100% lo voy a hacer un poquito mayor aquí y vamos a poner por aquí así alguna nube suerte control z siempre cada pincel cada toque en una capa una más y pongamos a ver voy a cambiar el pincel que no se vea uniforme aquí así y bueno lo voy a dejar ahí esto ya está bien así lo siguiente que voy a hacer va a ser desde aquí abajo una capa de curvas esta capa la voy a dejar así en general ahí y con control y oculto todo y ahora voy a coger un pincel aquí un pincel aquí con derecha 0% a un tamaño apropiado pongamos ahí y con una opacidad de un 37% vamos a probar y lo que vamos a hacer va a ser con el color frontal en blanco va a ser los pliegues del vestido aquí los voy a marcar más voy a ganar en volumen aquí y voy a acentuar las sombras del vestido en este caso es bien fácil donde hay sombras pues le das más y ya está por aquí por ahí y por ahí y estoy viendo ahora mismo que podemos hacer algo bonito aquí me voy a venir a la capa de Alicia Copia aquí aquí y también le voy a pasar la herramienta dedo aquí por el vestido porque parece que está como un poquito arrugado por aquí pues entonces al pasar la herramienta dedo digamos que esas arrugas se me van está un poquito pues no sé yo en la pantalla lo estoy viendo un poquito así como con falta de plancha ¿no? dicho para que se entienda ahí así y bueno este toque tan puede parecer imperceptible pero la verdad es que le aporta mucho aquí bueno pues ahí lo tengo y ya está estamos en la capa de curvas míralo antes míralo después y mira vamos a añadir una capa más esta vez vamos a subir arriba la curva y con control vamos a hacer la misma operación pero en esta ocasión lo que vamos a destacar pues son las luces aquí vamos a coger el pincel con la misma opacidad de antes aquí tal vez subimos un poquito la opacidad aquí para esta parte y esta parte de aquí y por ahí voy a me voy a venir a la curva de abajo y voy a sacar un poquito aquí no tanto control z me pasé aquí bueno es cuestión de ir probando y mirando ¿no? bueno ahí lo tengo ya y ahora algo muy importante me voy a venir aquí a la capa de Alicia con la tecla control voy a añadir una capa que se coloca justo debajo y le voy a poner una sombra color frontal negro con este mismo pincel le voy a poner una sombra al zapato aquí así así y le voy a bajar la opacidad ahí y ahora lo siguiente que vamos a hacer ya verás el detalle que le vamos a poner aquí vamos a aumentar el tamaño aquí con la lupa ya sabes que a la derecha aumenta y a la izquierda reduce presiona la barra espaciadora te sale la manita y ahí te mueves cómodamente por el lienzo bueno por el momento vamos a soltar la capa de Alicia aquí y lo que vamos a hacer te vas a colocar en la capa del piano clic derecho de ratón y rasterizar la capa y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente herramienta lazo poligonal vamos a hacer aquí una selección primero me voy a asegurar que sea esa la tecla si es esta la tecla y voy a hacer una selección de la misma aquí digamos que está pisando el teclado y esto se tiene que notar ¿no? esta tecla tiene que estar más abajo que las demás y eso lo vamos a hacer ahora por aquí por ahí por aquí haces una selección así y ahora te vienes a edición y deformación de posición libre en primer lugar vamos con un clic aquí sujetamos esta parte que no queremos que se mueva aquí cuando sale este puntero ahí haces clic y esta parte no la movemos esta de aquí no se mueve ahora aquí ya la voy a empujar hacia abajo empuja hacia abajo así y esta empuja hacia abajo ahí y vamos a ver si nos quedó bien a la primera ¿no? y aquí valida control D saca la selección perdón control D saca la selección y ahora vamos a ver cómo nos quedó con control 0 aquí vemos que la tecla quedó pisada ¿no? que es nuestro objetivo bueno pues de este modo lo haces y ya podemos activar aquí las capas de la sombra y la capa galicia ahora estoy viendo aquí en el teclado voy a añadir aquí una máscara de capa y voy a por aquí voy a coger el pincel un poquito mayor y por aquí voy a suavizar un poco ahí le voy a dar unos toquecillos así y bueno esto ya está ¿no? ahora nos quedan los ajustes finales siempre quedan ajustes finales y una cosa que podemos hacer aquí estoy yo pensando a ver estas capas de los lazos el grupo de lazos blancos aquí lo voy a duplicar control J me vengo a la capa de abajo la voy a combinar clic derecho de ratón y combinar grupo y lo que voy a hacer va a ser aplicarle también un filtro de desenfocar y desenfoque de movimiento bastante más ligero aquí así y le voy a bajar la opacidad también y esto lo voy a mover un poquito hacia este lado así ahí que quede en esa dirección y con una opacidad bastante más ligera así ahí que se vea un poquito que se vea un poquito como en el resto así bien y estos serán lazos desenfoque y ahora arriba del todo me voy a colocar y lo que voy a hacer va a ser añadir desde aquí abajo un mapa de degradado ahí como lo ves y lo voy a colocar en modo luz suave me queda colocar aquí una última imagen que son las notas musicales aquí las voy a mover aquí abajo ahí ahí voy a validar y lo que voy a hacer va a ser voy a mover esto un poquito aquí que se vea en el vestido aquí y lo que voy a hacer va a ser clic derecho de ratón rasterizar esta capa y ahora con la herramienta de lazo esta capa esta nota de aquí la voy a duplicar con ctrl j con la v cojo la herramienta mover me la llevo aquí y con ctrl t a ver la voy a girar así un poquito y me la voy a dejar ahí y mira que toque tan bonito y tan original ¿verdad que sí? bueno pues ahora a ver la de abajo la capa de abajo la voy a mover un poquito aquí hacia afuera así y ahora voy a hacer un grupo con estas dos capas ctrl g y esta será el grupo de la música bueno pues ahora vamos a aplicar la imagen desde aquí abajo imagen y aplicar la imagen ctrl j para duplicar esta capa y lo que voy a hacer ahora va a ser un paso final realmente original y que le va a aportar mucha fantasía a este trabajo te vienes a filtro pixel art y mosaico a mi este paso me encanta le da un resultado muy muy original aquí validamos aquí vas a añadir una máscara de capa con la vez coges los pinceles un pincel con esta opacidad del 79% estará bien para que vaya a progresar el pincel tiene que ser aquí con dureza 0% ahí y vas destapando ahí con pequeños toques vas destacando parte la parte central y nos quedamos con esta parte de los cuadraditos del mosaico al final a mi me parece que esta última capa le da un toque muy original y de pura fantasía y bueno amigos nada más con esto llegamos al final del tutorial espero que lo pongáis en práctica que os haya gustado y sobre todo ver vuestros resultados muchas gracias por la atención prestada nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver